Ritmo de calle, seguimos una misión nunca de calle Sigue firme en motivación que el rap te ampare Una fuerte expresión, fuerte rima llena cargada a gran sentimiento Lechelazamos nuestra voz para mi gente Latino Sudamérica está presente Para sorprenderte con rimas y lo frecuente Mente, siente, siempre como el rap se enciende Yo, me know you keep looking at me wide-eyed, boy But know I keep the strap handy right beside, boy But some wicked mind them commit mode And stick your hands on the burner, come in to get served up Do you think your friends really ain't your friends? Some are them one run with your girlfriends Cause I roll up on the scene, against the lean white team Whole team's looking nice, all eyes on me City, la ciudad, Santiago, mi lugar, mi graffiti Bam, bam, on the mausoleum walls Liberty got freedom, I can see them coming at us Automatic joint, leaving whole crime Sees treasure Oye, my friend Súbete al carruaje del saber Deja ya tu miedo y un ente Déjate llevar por el ritmo reggae Ritmo reggae Oye, my friend Súbete al carruaje del saber Deja ya tu miedo y un ente Déjate llevar por el ritmo reggae Ritmo reggae Ya es momento de que abras la mente Ritmo de callo es pura música consciente No se trata solo ser consecuente Si no empiezas realmente lo que sientes Acuja, chau, a la conexión que comienza Y pone el oído pa' que crezca con más fuerza Que nadie te la venda, my friend Ay, que cada vez más corta la brecha Acuja, chau, a la conexión que comienza Y pone el oído pa' que crezca con más fuerza Que nadie te la venda, my friend Ay, que cada vez más corta la brecha Ritmo de calle Seguimos una misión, nunca te calles Sigue firme motivación que el rat te ampare Una fuerte expresión Fuerte rima llena, cargada, gran sentimiento Enchilazamos nuestra voz para mi gente Latino, Sudamérica está presente Para sorprenderte con rimas Y lo frecuente, mente Siente siempre como el rat se enciende Súbete aquí, quiero huirte de Chile Siempre implí en el cielo El cannabis activa y smoke with me Perdona mami, soy así Mi nombre es Jesús, tú no hables mal de mí No hay parte del bloque Tú guárdalo en tu bloque Si quieres escucharme, lo que hago es sobre un beat Hecho por mí, mira mis dotes Yo vivo en la metropolitana zona En el radio de tus carros, de tu barrio Suena ahora Como el rojito de leones No me discusiones Yo sé muy bien cómo funciona Según no solo la envidia detona Ni se posiciona En conocer lo que no son No lo serán Ni en el futuro Ni menos ahora Ni menos ahora Sin pisar el freno Que detenga mi adicción Un tonto de alguno En un camino A donde ya No abras la boca Si no sabes de que Camino solido arriba De una nube de smog Fuma, fuma conmigo Fuma, fuma conmigo Sigo con mi gente Mira, aprende un vlog No me pone el aire, cabrón Me de calle Benchileva está sonando Atento al flow We get around Conectando Me motiva a aprender a sentir A creer A decir que todo está bien Siente como la música Se hace parte de tu vida Me motiva a aprender a sentir A creer A decir que todo está bien Siempre te acompañará Donde quiera que tú vayas Me motiva a aprender a sentir A creer A decir que todo está bien Me dedica que Que retumba La música me lleva Badeganza a la tumba Con mi barro Prenda lumbra Tenga esa movida Mi hermano No muera nunca Ya Me dedica que Que retumba La música me lleva Badeganza a la tumba Con mi barro Prenda lumbra Tenga esa movida Mi hermano No muera nunca Ya Me masica lo real Pulmones llenos de calle Con flow And the style Experimental Del viento Huerte musical Parte en cada nota Brota lo profesional Walla Me masica lo real Pulmones llenos de calle Con flow And the style Florida Barrio Maipú Estación Central Parte en cada nota Brota lo profesional Walla Uuuuuh